La última vez en planta versus homin en... Estaba bien la pelea, hasta que estaban disparando. La pelea estaba demasiado bien. Hasta que se ha caído día, no se lloró bien. Cuatro dedos estaban a todas las homin. Apareció un nuevo hielo que dejara sentarse y se no veía. Hasta que apareció Sonic 3 con una destrucción de paradigmas. Todos muertos. Y cuando las pociones cayeron... Hasta que se dividieron estos dos. Estamos vivos, vivos. Y solos. Y solos. Levántate. Que está bien. Empecemos el show. Yo soy Sonic 3 y vayamos atacados a todos los homin. A las plantas que están en esa casa. Vayamos ahí. Y... ¡Ay! Pensó entre mi pilas. Empecemos el show. Y zombie vikingo y zombie de открыta. EPD. Eso no es bueno. Sí, no lo es amigo, no lo es. me paguen para morir zombies de la planta son los mejores esto no es bueno pero para este esto no valoré claro que ahora ahí vamos que es ese oído viene de la puesta hay intentando romperla pero que demonio que es esa cosa yo soy zombie y voy a aplastarlos a todo depárense para su fin con mi pueroso martillazo que te parece decate acabaloso mi teina acabalos con esa planta de una vez por todas si muchachos muy bien planta llegó la hora eso no es bueno eso si no valoré claro que luego lo lee ahora prepararse para mi mazo pero primero muchachos ataque a la planta de una vez por todas plan versus zombie tercera parte la a 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 fin planta de gola o la paz y y no podemos de mí no hay que acabar con estos últimos hasta que nos planta de todo solo me pueden ser esos pequeños bolitos pero primero que mis amigos que acabo de vivir lo hagan, ¡Ataque zombies! ¡Ataquen! ¡Ya lo escuchaste! ¡Ustedes dos, ¡Ataquenlo! ¡Nosotros sobreemos la pelea! ¡Ataquen zombies! ¡Ataquen! ¡Está bien compañeros! ¡Ataquemoslos a una vez! ¡Esta vez nos dejaremos que los de los de ¡Ataquemos! ¡Rápido planta! ¡Dispárenlo! ¡No se dignan! ¡Continúen! ¡Está bien! ¡Diablo! ¡No dejáis que me derroten! ¡Da peor chicas ni paranos! ¡Fla! 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 ¡Oh diablo! ¡Oye zombie 3! ¡Dime si tienes otro para sanar! ¡No! ¡Él sea los últimos que tenía! ¡Diablo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Todo! ¡Depende de ti! ¡Acábalo de una vez! ¡Ataquemos los dos! ¡Atacaba con zombies con el lado de ti! ¡De acuerdo! ¡Estamos bien! ¡Está bien! ¡Vamos con ustedes! ¡Ataquémoslos! ¡Yo voy primero! ¡Aquí voy primero! ¡Y también yo voy a quitar de ti! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Acabemos con esto! ¡Ya voy! ¡Estoy en camino! ¡Vamos! ¡Ataquémoslo! ¡Los voy a aplastar! ¡Ay! ¡Esto queda muy revestido! ¡Aplastar planta! ¡Vamos planta! ¡Niparemos los! ¡Niparemos los! ¡Fla! 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 Todos los mismos ataques! ¡No pueden hacerme daño! No veo de cuerdas, son vikingos, tenemos un super disparo, aquí va el super disparo Casi me bota, vamos, sigan No, hasta ver, no No, ya basta, ya estoy apto de esta planta, y todas que los aplastean Allá voy, prepárense Uy, aplatalo, ahhh Tengo una idea, que tal si los disparos, mis sandías super fuertes, así para la mortalidad Oh, que es que tus sandías podrán hacerlo? A ver, aplatalo Pero no me tira volando, como el otro Eso me vuelve Después te vas a hacer aplatado Aaaaaaah Ya acabé con una planta, y con eso quedan ustedes Aaaaaaah Eso te vuelve, lo acabo con uno No podemos fallar Claro que si no falla, nadie puede comer Aaaaaaah Me impresiona, me impresiona Estoy Nesto puede increíble como los aplataste Ahora aplata el siguiente Quiero verte como lo aplata el siguiente Aaaaaaah 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 Ya basta Voy a usar mi super bola Que es que eso va a pasar como la sandía Aaaaaaah No, la mía es fuerte, me parece Aaaaaaah Casi me sale volando Más fuerte amigo Aaaaaaah 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 Eso no me gustó esa volada Aaaaaaah Aaaaaaah Yo te derroco Es hora que continuemos la batalla Aaaaaaah 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 Es el zapo para johnito Uhhh yaло Ya lo vean Hay una que es èestoo Ete no es un pequeño Más bien esto es Mi pequeñin Mi parezca va aیا aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Caer junto a él Aaaaaaah 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 y para el yo contado es increíble vamos por bachona carlos muy bien planta acabemos con este de una vez por todas me parece para amor y ahora acabemos con esto a mi padre su pez para el último no puede ser ya basta ya me tiene en alto esta planta acabemos con esto de una vez por toda a a allá voy de pan que para ser aplastado a a todo lo que tiene si que para los la ya me canse lo que vamos con esto Ya los voy a aplatar a los sueltos. Se parece aplastado con mi invadoso martillazo. Acá se llego a aplastarlo de una vez. Acabemos con esto. Como ya es como parte. Ya estoy ato de sus bolas. No puedo hacer algo mejor como una bolita. Ahora los aplatae para siempre. Acá allá voy. Ahora se han aplastado para mí. Oye, tengo una idea mía. Mi plan se va. O sea, mi plan. Yo me pongo a ti y yo me pongo aquí. Buen plano. Y ahora qué. Empecemos de dispararle. Está bien. Dispararle. Pues bien. Ya basta. Acabaré uno de ustedes. Aquí en el hijo. Está bien. Voy por ti azul. Ya me tiene nato. Tu bolita. Planta. Ya. Abasta. Ya. Acabaré contigo. Muy bien. Planta. Llegó la ola que te aplaste con mi martillazo. De parte. Oh, no. No, no lo hagas. Espera. Ah, ya. Por. No. Gua. Ya acabé con una planta y con eso falta. Es la última planta. La victoria se da mía. Gua. Ah, 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 ah. Gua. Ah, 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 ah. Wr face, Meterate, master, master. Dere vegetables, to the best of America. Da, mapa. Pro, flow, flow. Agh. Esto no me gustó. Ah, ah,取 made it. A, ah, ése la vez. Oh, ... Lo robamos. Lo, vencimos a todos los sonidos. Que es si ganan por esta vez. ahora si vayamos a casa fue una pelea adiós el fin ahora si vayamos a casa